Era de esperarse, hemos visto a este sector de ultraderecha hablar de las dictaduras en el continente, un Jair Bolsonaro que incluso hablaba de que su padre había sido víctima de los medios de comunicación, víctima de la izquierda, del comunismo, o sea, de verdad, no hay mucha sorpresa dentro de estos discursos. El tema incluso para mí no es quién de la ultraderecha va a participar en este foro, sino quién de la ultraderecha mexicana están buscando posicionar. Muy interesante. Y bien, si bien se cancelaron las participaciones de Donald Trump o de Luis Fernando Camacho, porque les dice que está muy ocupado organizando golpes de Estado en Bolivia, pues también hemos visto cómo la derecha está representada por personas como Rossi Orozco del PAN, pero también hay ciertos sectores que yo les digo que incluso ni siquiera suenan dentro del debate público, y a esos hay que seguir poniéndoles lupa. Mañana va a haber varios temas con relación al conservadurismo en México, que estaré muy atenta, de verdad me interesa muchísimo ver cómo se está articulando esta narrativa, este discurso y sobre todo este apoyo a los sectores más conservadores. Mira, incluso la derecha, hay que hacer una radiografía de la derecha. Hay una derecha empresarial en nuestro país representada por Claudio X y organizaciones de la sociedad civil. También hay una derecha electoral, que incluso dentro del mismo PAN sabemos que hay diferencias, y hay quienes optan por ser más radicales, otros por ser más democráticos, a pesar de ser una lógica conservadora. Es decir, hay distintos niveles también de derecha, y estos que están aquí pareciera que ni siquiera han incursionado por la vía democrática. Eso es lo peligroso, que se están organizando al margen de una participación electoral, democrática, etc. Entonces, ese es realmente el peligro, gente que no está dispuesta al diálogo, al debate, y ellos son los que están participando. Por otra parte, yo destacaría también esta movilización, que si bien no fueron las masas en las calles, sí fueron al menos un centenar de personas las que llegaron a irrumpir por la mañana en esta conferencia de CIPAC, de distintos colectivos, de solidaridad regional, movimientos abiertamente socialistas, antifascistas, y eso no se había dado también en México. Es decir, no había avanzado un debate en torno a lo que implicaba o no el fascismo, las ultraderechas, y hoy está ocurriendo. Entonces, así como la derecha se está organizando, pues creo que es importante también resaltar que se van a tomar las calles el próximo 27 de noviembre, pero también que ya se está avanzando en una conciencia latinoamericana, antiderecha, organizada, y eso también hay que celebrar. La verdad sí, una de las partes que a mí más me intriga...